Croacia celebrará el 5 de enero la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, luego de que la víspera ningún candidato consiguió la mayoría absoluta. En la segunda ronda se enfrentarán la actual presidenta de Croacia, la conservadora, Kolinda Gravar Kitarovic, y el ex primer ministro socialdemócrata, Zoran Milanovic. Milanovic ganó las elecciones presidenciales de la víspera con el 31.4% de los votos, mientras Gravar Kitarovic obtuvo el 27.8% según resultados provisionales. El tercer lugar, con el 22.3%, fue para Miroslav Skoro, un popular cantante que se presentaba como independiente, pero con el apoyo de la derecha ultranacionalista, destacó Euronews. El trabajo de presidente en Croacia es en gran medida ceremonial, ya que el jefe de Estado no puede vetar leyes, pero tiene poder de decisión en materia de política exterior y defensa. El presidente tiene un mandato de cinco años y el próximo comenzará en febrero de 2020. Según los analistas, en la segunda ronda la actual presidenta revalidará el cargo, al poder aprovecharse del voto conservador nacionalista de Skoro. Por su parte, su rival Milanovic tuvo durante su campaña un discurso conciliador, por una Croacia normal, sin intolerancia, odio ni corrupción. En los comicios del 22 de diciembre, unos 3.8 millones de croatas estaban llamados a las urnas, un 15.75% de la población. Croacia comienza el 1 de enero su primer semestre de presidencia rotatoria de la Unión Europea.